Yo tengo tres niños, dos varones y una niña, Kaleb de 10 años, Matías de 9 y Ema de 4 y medio. Los tres están diagnosticados con síndrome de Wolfram. Síndrome de Wolfram es una enfermedad neurodegenerativa de carácter, es recesiva y es de patrón hereditario. Yo aporto el gen, mi esposa aporta el gen también, pero se juntaron dos genes débiles y se bloquearon ellos. Tienen aproximadamente año y medio de ser diagnosticados por medio de un hospital en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Para nosotros es catastrófico la situación de ellos. Yo he estado en el hospital y he recibido el espaldarazo de los doctores en donde nos indican que la calidad de vida de ellos no supera los 30 años. Si usted la busca, la enfermedad por Google es una enfermedad catalogada rara. Tiene una prevalencia de una en 800 mil personas. O sea, aquí en Costa Rica pueden haber seis casos. Ya nosotros nos comunicamos con las otras familias. Yo tengo tres casos de esos seis. Es una enfermedad que manifiesta varios síntomas, varias clínicas, va manifestando conforme vaya avanzando la vida. Ellos les va dando diabetes, diabetes tipo 1. Después diabetes insípida. Se les hace atrofia al nervio óptico, les da sordera, se les comprometen los riñones, la vía urinaria, trastornos al dormir, dietas muy específicas, con nutricionistas y etc. Para nosotros sí ha sido bastante duro porque, bueno, yo gracias a Dios cuento con mi trabajo estable en donde por ahí podemos la vida día a día. Ellos tienen diabetes tipo 1, lo cual es, hay que inyectarlos prácticamente cuatro veces diarias, una vez cada tiempo de comida, en desayuno, almuerzo y cena y otro tipo de insulina para las noches para que pueda dormir. Esto es a diario, esto no tiene reversa, ¿verdad? No tiene freno. Ellos necesitan de la insulina para poder vivir y aquí estamos batallando día a día con eso. Aferrado a una fe, retando la fe, creyendo primero en Dios, de que es una misión de vida, de que algo tiene planeado Dios para nosotros, realmente es muy duro, sumamente duro. El que lleva prácticamente todo el peso de esto es mi esposa, Maura. Yo, más que todo, prácticamente me dedico a mantener la casa, a trabajar, si es que se puede llamar así. El día a día, situaciones muy puntuales que les da a ellos, si nosotros le inyectamos la insulina y la pequeña no come de lo que se hace en el almuerzo o en la cena, hay que buscarle otro tipo de comida. Tenemos que ser muy exactos con la dosis y uno también tiene vida y mi esposa también tiene vida, digamos. Entonces hay veces como que nos cuesta un poquito asimilar eso, pero ya sabemos que eso es de aquí a de por vida y mientras Dios me preste a mí las fuerzas necesarias, yo voy a estar aquí luchando por ellos y hasta que Dios me diga hasta aquí llegamos, pero realmente es demasiado duro, es durísimo. Que si no es por fe, no hay otra salida, no hay otra alternativa. Créame, créame, que lo más difícil es recibir el espaldarazo de un doctor, recibir una noticia de un doctor, decirte que va a tener una calidad de vida muy baja, también ha sido visto por las personas cuando lo ven que ellos inyectan, no creen que ellos necesitan la insulina. Es un caso muy, muy, muy especial. Como le digo, vamos a ver cuál es el destino, la ruta atrasada. Más que todo es que me puedan brindar, no sé si ayuda o ver de qué manera podemos hacer para que ellos conozcan el caso de mis hijos, que me puedan cumplir ahí el sueño de poderlos llevar a ellos a Estados Unidos, que lo vean en la clínica en San Luis, Missouri, para que puedan iniciar a ver de qué manera pueden encontrar una cura o si se pueden incluir dentro de la prueba de ensayo que están haciendo ellos en este momento. Esa prueba de ensayo dura varios meses y ellos tan pequeños podrían agarrar la oportunidad de poder estar en esa primera prueba de ensayo y que ellos puedan agarrar desde lo último en tecnología hasta lo último que me puedan prestar de biopsias, de las presiones de los ojos y del corazón, etcétera, de todo, de los riñones, que es lo que más se compromete. Ellos les van a hacer pruebas de última generación allá y para la calidad de ellos les hace bastante falta. ¡Gracias!